Hola amigos, Oscar Terramortis aquí, muchos saludos desde Finlandia, ¿sabéis? No he podido subir videos últimamente por dos motivos, uno y el principal motivo ahora mismo es porque estoy atacado con los dos nuevos lanzamientos que vienen de Gothic Music Records, porque los discos salen editados al mismo tiempo, entonces estos próximos diez días son bastante cargados de actividad aquí en Gothic Music Records, así que vamos a tratar de buscar un hueco para subir algún otro video review. Y el otro es porque estoy teniendo problemas con una nueva herramienta, podríamos decir, que se llama Content ID, la cual está fastidiando y me está fastidiando mucho los canales de YouTube. Este es uno de los principales motivos por el cual estoy cerrando mi canal principal que es Gothic Rock Official, porque, incluso teniendo el consentimiento de las bandas y de los sellos discográficos, hay empresas que se dedican a, o más bien, tratan de proteger los copyrights audiovisuales en general, ¿no? Y para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que se está convirtiendo, este problema, yo incluso teniendo el consentimiento de los sellos discográficos, de las bandas, de los músicos, he tenido que eliminar videos de todos mis canales, de mis tres canales, porque estas compañías, que no son los sellos discográficos directamente, son compañías que supuestamente monitorean la actividad de estas, de estos sellos discográficos con los que yo trabajo. Me han puesto varios strikes en el canal de Gothic Rock Official, así que he decidido cerrarlo. Pero en este canal, ya he tenido varios problemas. Hace unos días subí este recopilatorio que hice hace un año, para celebrar que hace un año lo sacamos, se me ocurrió la idea de subirlo a Youtube. Hice un vídeo que duraba dos horas, casi tres horas, porque eran el recopilatorio de 33 bandas góticas que tú deberías de conocer, ¿no? Con autorización de todas las bandas. Pues por una banda en concreto, pero antes de saltar a esto, cuando subí el vídeo, venía mudo. Me había encapado el sonido. Cuando entro al panel control de Youtube, donde puedes ver los vídeos y tal, veía que tenía este... A ver cómo se llaman estos en español, porque mi canal lo tengo en inglés. Algo así como que infringes el copyright y tienes un aviso, ¿no? Y veo que tenía aviso de alrededor de 10 canciones que estaban incluidas en este vídeo. De las 33 canciones, 10 tenían un aviso por copyright, ¿no? Pero había una en concreto que decía que no podía subir esa canción directamente, ¿no? Que no tenía la autorización. Entonces yo escribí Twin Pong Nash y escribí por cada canción, ¿no? Tengo la autorización de la banda o del sello discográfico para promocionar la banda y su música a través de mis canales. Todavía estoy en espera. De hecho, no quise porque una canción en concreto, que es la canción de Soror Dolorosa, que está incluida en ese sello discográfico. Me contestaron como a los dos días, no tienes derecho de usar esa canción porque el sello discográfico así lo dice. Resulta que esta canción de Soror Dolorosa no había quien está tratando de, o trató, o dijo, o dio la orden de quitar esto del canal fue Prophecy Records. El sello discográfico en el que están ahora, pero esa canción no está en un disco editado con ellos. Lo que pasa es que me imagino que habrán obtenido todos los copyrights ellos. Y ahora, si tú subes una canción de Soror Dolorosa en tu canal, va a decir, aunque sea de un disco anterior, va a decir que la quites, que no tienes derecho porque ellos están ganando dinero con estas canciones a nivel digital. Y bueno, yo no estoy monetizando en YouTube. Esto lo hago por amor al arte. Y porque me quita mucho trabajo de encima. Para mí es mucho más rápido hacer las cosas así. Y es un grave problema. Para mí es un grave problema porque incluso con una de mis bandas me ha pasado. Estoy subiendo todos los discos que he editado con Gothic Missy Records hasta la fecha. Porque en el canal oficial de Gothic Missy Records no puedo subir videos de más de 15 minutos. ¿Por qué razón? Porque YouTube solo te permite tener dos cuentas autentificadas al año. O sea, yo tengo que esperar un año para poder autentificar. Creo que ese es el término, ¿no? No manejo bien esto como he dicho yo antes. No manejo los términos técnicos. O validar, autentificar o validar una cuenta para subir videos más largos. Por eso estoy subiendo los discos enteros en mi canal personal donde estáis viendo este video. ¿Por qué? Porque es una forma más de promoción. La gente pues no le gusta estar escuchando canción por canción. Prefieren escuchar el disco entero a gente que no usa Spotify, por ejemplo. O gente que no usa iTunes, por ejemplo. Yo no uso iTunes. Yo no uso Spotify. Yo uso Bandcamp o YouTube. Que es normalmente de donde descubro yo nuevas bandas. Hasta SoundCloud he dejado de usar. Me he enfocado ahora en YouTube, ¿no? Y en Bandcamp. Pero... Para mí es un grave problema porque hace unos días hice el video este. Talking about Red Sun Revival. Y ya tengo dos. Content ID. Por los fragmentos de los videos que puse. Y tengo la autorización de Rob. Pero... Hay... Uno de los temas que es el de... My Child. De ese video de My Child. Todavía tengo la impugnación. No, no impugnación. No impugnación. Tengo el... Sabes, me mandaron el... El anuncio que tenía Content ID. Y mandé la impugnación. Una... Se quedó así. No pasó nada más. Creo que la eliminaron. Pero hay otra que es la de My Child. Que salió a través de Echoeson Records. Ellos publicaron el disco a nivel digital Me han dicho que no Sabéis Y tengo el permiso directamente de la banda Entonces No sé en qué va a quedar esto No sé si voy a tener que eliminar ese video Y para mí es una jodienda Porque me tiré No sé cuánto tiempo me tiré haciendo el video Porque entre Editar, hablar Cortar, pegar Renderizar Renderizar estos videos es una mierda Incluso con el Con el PC tan potente que tengo Se tarda un huevo por el tamaño De las imágenes Y ese Video que elimine de las 33 bandas De Gossip Rock que tú deberías de conocer O de Gossip que tú deberías de conocer Se tardó 15 horas En renderizar Porque el audio va En máxima calidad Y la imagen va a 1080 Por 50 frames Por segundo Es la calidad Con la que estoy trabajando ahora Y bueno Para mí es una jodienda O sea tíos De verdad Créedme que Es una jodienda Porque no puedo No sé si cuando tenga que hacer Otra tape review O un vinyl review Me van a meter Otro Otro content ID Porque Salen unos segundos De una canción Y espero que no Bueno Estoy trabajando solo con bandas underground Yo solo trabajo con bandas underground Pero Si la compañía discográfica O la banda Ha subido esto Por ejemplo A iTunes O a Spotify Hay una compañía Tercera Que se encarga De monitorizar Perdón ¿Dónde están estas canciones? No para evitar la periatería Yo lo veo Por esa parte lo veo muy bien Pero Para gente Como yo Que lo que estamos haciendo Es promocionando Las bandas Es una auténtica Auténtica jodienda Más que todo Porque si nos Eliminan O nos hacen eliminar El vídeo Son horas De trabajo Horas De tu tiempo Que has invertido Y eso para mí Es lo que más me jode Aparte de que Las bandas son underground Hay muchas bandas Que ni siquiera están En las Oficinas de copyright De sus países Ni están registradas Porque somos el underground No nos interesa Ser parte De De la oficina De copyright Del país Que sea ¿No? Ya sabemos Cómo trabaja eso Lo único que quieren es Que pagues el fee Paga la taza La taza No nos confundamos Pagas la taza Joder Pagas la taza Y ya está Y ya está Y no sirve para nada más Hay muchas bandas Que se han salido De De la Del famoso Geman En Alemania Por el mismo motivo No sirve para nada Normalmente Hacen Que pagues Y no sirve para nada más Eh Ayer mismo Tuve que eliminar Tres vídeos De mis amigos Noizound Vídeos oficiales Que ellos Me dieron Y fueron Lanzados A través De mi canal Originalmente Antes De que ficharan Por un sello discográfico Pues la oficina Que trabaja O la compañía Que trabaja Para el sello discográfico Que monitoriza A esta banda Me dijo Ni impugnación Ni pollas Elimina los vídeos O te metemos Un strike Por copyrights Me puse en contacto Con Pete Europa El vocalista De la banda Y le dije Mira Pete Tengo que eliminar Tus vídeos Porque Esto está pasando Y obviamente La sorpresa De él fue Mayúscula Porque me dice Pero si Nosotros Ni siquiera Estábamos En un sello discográfico Cuando te dimos La autorización Para que Nos ayudarás Con la promoción Con los vídeos Lo siento No puedo Arriesgarme A perder Mi canal De YouTube Por un strike O No era un strike Eran tres ya Que me iban a meter Porque son tres vídeos Diferentes O sea De la misma banda Imaginaros Me fulminan El canal Tengo Esta cuenta De YouTube Desde el 2007 ¿2007 O 2009? Si es Desde que salió YouTube Es que no No recuerdo Es muy antigua Mi cuenta Entonces Pues es un tema Que hay que Ver como Trabajamos Porque Si YouTube Ahora va a decir O estas compañías Van a decir Que puedes Y que no puedes Promocionar Es Sumamente complicado Para el underground Es un tema Es un tema En el cual Pues Creo que es muy importante Que todas las bandas Lo sepáis Cuando Creo que es un tema Muy importante El cual Tendría que Exponer Porque No solo Afecta A la gente Que queremos Ayudar a las bandas Promocionando Música Hay canales De YouTube Que se dedican A subir música De bandas Y son gente Muy conocida Y pues Yo estoy empezando A promocionar Bandas A través de YouTube Y Y para mi Realmente Es Es Complicado Y es una Una mierda De que Venga una empresa Que No conoce Es que a veces Ni la propia Wanda Sabe que existe Esa Compañera Y que diga No No puedes usar Este audio Porque este audio Digo yo Que no lo puedes usar Aunque la Wanda Te dé permiso Me da igual Te ponemos Un strike Por copyright Creo que El underground Va a ser Muy afectado Con este tipo De Nueva herramienta La cual Está jodiendo A mucha gente Y no sé Realmente Cómo funciona Con las versiones Cuando una Banda hace Un cover O cuando una banda Hace Un live cover O un estudio cover No sé No sé cómo va a funcionar Esto Yo de momento No estoy subiendo Los covers Que han hecho Algunas de mis bandas No los estoy subiendo Por si Me quieren Pues Tirar el video ¿No? Bueno amigos Creo que es un tema Muy importante Que todos Debemos de conocer En cuanto Porque Obviamente Las bandas Usan YouTube También Así que Tenéis cuidado Como lo es Es que Imaginaros Va a ser Ridículo Y espero No encontrármelo Que vaya a mi canal De Gothic Music Records E que vea Que vea Que tengo Content ID De mis propias bandas Bueno ya me encontré Con uno Ayer Y mandé las impugnaciones Pero Estoy hablando Del disco De Cemetery Wind and Shadows Tenía Copyrights Content ID Porque El disco Fue lanzado En Estados Unidos Originalmente En Europa Lo he sacado yo En disco compacto Pero Originalmente Mast Maria Records Lo sacó en vinilo En Estados Unidos Entonces Mi impugnación Fue Yo tengo los derechos En Europa Porque yo he editado Este disco En Europa En disco compacto A ver en que queda No me han contestado Todavía Pero va a ser ridículo Que me digan No Usted no tiene la autorización Para usar Esta canción En Youtube Creo que es Ridículo Pues nada amigos No quiero hacer Mucho más largo El video Simplemente deciros Que Muchas gracias Por las visitas Y por los buenos Comentarios Comentarios positivos De apoyo Y de ánimos Muchas gracias A los comentarios Necios Y negativos Y las manitas Abajo Me da exactamente igual Me da exactamente igual Cualquiera Se puede hacer Una cuenta En Youtube Con perfil falso Y poner a parer El personal Bueno amigos Gracias Vamos a tratar De hacer un nuevo Video review En los próximos días Así que Muchas 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 Gracias Gracias Por este regalo Muchas Gracias 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 por ver el video.